Muy buenos días amigos de la Jornada de Oriente, mi nombre es Israel Eonofarril y pues soy el autor de la columna Memoria. Y bueno pues esta semana, esta columna que sale todos los jueves versará sobre las dificultades que estamos teniendo recientemente con respecto a esta nueva modalidad, bueno la nueva normalidad que estamos viviendo y me refiero concretamente a la cuestión educativa. Bueno, salió hace unos días un video de una maestra de Puerto Rico que se siente agobiada, decía en el video que se sentía terriblemente agobiada porque sus estudiantes pues no aprovechaban. Y pues he escuchado constantemente decir que en esta generación, estas generaciones de ahora pues no están interesadas por nada, precisamente era lo que decía la maestra, que no les interesa formarse. Y pues la verdad es que estoy totalmente en desacuerdo con esta visión. Creo que el problema no es una situación de los estudiantes o de las generaciones de ahora, sino es una cuestión totalmente sistémica. Una de las cosas que nos ha hecho ver esta pandemia pues ha sido el fracaso total de la educación en línea, especialmente porque no todos tenemos las mismas posibilidades. El internet no siempre está en la misma intensidad, no llega a todos lados, ¿sí? Y por supuesto esto hace que se caigan muchas de estas apuestas digitales que existían antes de la pandemia. Entonces, bueno, pues estaremos platicando con respecto a este tema. Ojalá les resulte de interés. Mi nombre es Israel Leon Farri, la columna es Memoria y aparece todos los jueves en la Jornada de Oriente. Les agradezco mucho, nos estamos mirando más adelante. Les agradezco mucho, nos estamos mirando más.